Bienvenidos a Borja Caponi Academy, un vídeo más en el canal. Gracias por el apoyo, ya prontito llegaremos a 20.000 suscriptores. Para mí esto que es, es que no se puede ni grabar. Para mí ya es un auténtico detalle por vuestra parte, para hacer una gran comunidad, sobre todo una comunidad de especialistas de perros, de encantadores de perros, ¿verdad? No lo que vemos en todos los canales de YouTube sobre los perros. Déjame que estoy grabando. Aquí hablamos de cosas reales, de cosas naturales y no tanto adiestramiento típico, ¿verdad? Venga, a ver si me dejan. Pero antes, casetas Bubu, os dejo por aquí el enlace, os podéis meter en su Instagram y veis de qué se trata, unas casetas increíbles y sonorizadas para aquellos perros que tienen miedo a los ruidos y con calefacción incorporada. Y luego si queréis transportar a vuestros perros de punto a punto de España, cualquier cosa que necesitéis, chofer mascota, ahí os dejo la web, os metéis en su Instagram, les llamáis y un trato fantástico. Y sin más dilación, ¡vamos al turrón! Y los perros pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. De esto va este vídeo, que luego lo contaré en este epílogo, en este podcast, ¿no? Este podcast cortito de unos seis minutos, ¿no? Y qué importante es entender lo que el perro nos hace sentir. Por eso siempre hablo de encontrar tu subconsciente para transformarlo en consciente. Y hoy os quiero contar un tema muy, muy interesante. Y también muy importante. Cómo los perros pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. En primer lugar, los perros jamás entenderán lo que estamos pensando, ya que nuestros pensamientos son abstractos. Sin embargo, sí reacciona al amplio espectro de las variantes constantes de nuestras emociones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que según actuemos, actúa el perro. Y por eso hablo tanto del autocontrol del subconsciente, que no es ni más ni menos lo que sentimos sin darnos ni cuenta. Los perros nos hacen sentir unas emociones muy profundas, ya sean malas o buenas. Se nos disparan todos los neurotransmisores y en conjunto las hormonas, las ondas cerebrales y por supuesto también las glándulas. Los perros lo sienten al segundo. Por eso siempre cuento que el perro es el puente para tu autocontrol y si quieres que te comprenda y que te haga caso, hay que controlarse. Es el coach canino de tu mente cuántica. ¿Cómo te quedas? Alucinante, ¿verdad? Y ahora todo el mundo atento. Los perros pueden hacer que nos encontremos muy bien, sobre todo cuando les miramos. Nos llenamos de oxitocina, también dopamina, nos sentimos abducidos por su belleza, por su cara de ojos grandes, morros chatos, caras elegantes, caras grotescas, caras de bestia, caras de no haber roto un plato, caras de felicidad, también caras de película, caras multicolor, caras con ojos diferentes y caras con orejas de dibujos animados. En definitiva, un sinfín de peculiaridades que nos llenan de felicidad. Y adjetivamos a los perros según su estética. O sea, el fenotipo. Nos encantan y sin embargo, después está su comportamiento, que según la variante de genotipos del carácter, tanto del humano como del perro, desencadena todo el mejunje de situaciones que lleva a la felicidad o también al desastre. Y todo esto sucede según hayamos aprendido de perros en serio, o no. También existe la posibilidad que sin entender del todo a estos animales, podemos llevarnos bien con ellos y ellos con nosotros. Esto ocurre por la casualidad de los genotipos del carácter de las dos especies. A veces se juntan los astros por el péndulo de la variante entre humanos y perros. Ser escéptico o soberbio y no tener curiosidad de las cosas de la vida. Y sin embargo, después de tantos años acumulando experiencia, esto sucede en muy pocas ocasiones. Y por lo tanto, lo mejor y lo más coherente es aprender de perros en cuanto entran nuestras vidas. Los perros pueden hacernos muy felices, pero también odiarlos. Si les entendemos y no tenemos conflictos con ellos, les amaremos y experimentaremos las emociones más bonitas. Sin embargo, si no somos capaces de tener el control y empezamos a tener conflictos con el perro, se desencadena lo peor. La ira, la frustración, el odio, las preguntas de ¿por qué cogí este perro? Según nuestra personalidad, actuaremos de una manera o de otra. Con miedo, con agresividad, les gritaremos, sentiremos angustia e incluso peligro. Miedo al perro y un estrés constante. Desesperación, pena, lástima, indecisión. Una locura permanente. Nuestro cuerpo se estresará muchísimo y desearemos no haberlo tenido jamás. Empezaremos a tomarnos personal las acciones de nuestro perro y, por ende, nos lo quitaremos del medio, si tenemos la oportunidad. Nos sentiremos culpables y un sinfín de pensamientos negativos que nos harán sufrir, llorar, insomnio, falta de apetito y hasta depresión. Y todo por no pensarlo bien antes. Así que, como siempre digo, aprenda usted de perros nada más entrar en casa. ¿Y por qué no lo hacemos? Quizá el programa de televisión donde salgo todos los fines de semana tiene algo que ver. Seguramente. Esperamos a tener los mal llamados, problemas de conducta y también el capricho de tener un perro sin pensarlo debidamente. O también mucha gente me dice, es que ya tuve un perro antes sin ningún conflicto. Amigos y amigas, el genotipo del carácter. Y el mensaje, el mensaje es bien sencillo. Cuando tenemos un perro, tenemos que ser muy responsables y no pensar que es un muñeco. Recibo cientos de llamadas. De personas desesperadas, casi siempre el mismo problema. En conclusión, la falta de comunicación entre un animal y un ser humano. Tenemos entre todos que querer aprender de perros de verdad. Para que estos animales tengan el futuro que se merecen. Cuántos abandonos, ¿verdad? Cuanto más encantadores de perros seamos, mucho mejor para su futuro. Simplemente hay que mentalizarse que los perros no son como las personas. Y no tenemos que intentar comunicarnos con ellos como un ser humano. Amigos y amigas, los perros necesitan encontrar la estabilidad. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No seamos soberbios y esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta. Cuando el humano se mentalice que para tener un perro tenemos que aprender su mente verdadera. Yo te lo enseño aquí, en Borja Capone Academy. Entonces, los perros estarán salvados. Luego, están las personas que no se dejan enseñar. Atentos. Y luego están los soberbios, los narcisistas, los que ya se piensan que lo saben todo. Los que no tienen nada que aprender ni nada que escuchar. Y sí, el perro te provoca una sensación de elevarte tu alter ego a las nubes. Les pasan muchos adiestradores también. Les encanta ver al perro hacer órdenes y demostrar cómo tienen el control del animal a través de la inteligencia funcional. El perro habla de tu personalidad según lo sientas. Porque el perro es el mensajero de tu mente. Él sabe quién eres en realidad y no le puedes engañar. Los perros nos delatan y sienten nuestras intenciones más primitivas a través de su mente cuántica. Ellos sienten lo que tú piensas. Así que, como repito tantas veces, no le puedes engañar. Ser escéptico o soberbio y no tener curiosidad de las cosas de la vida son malas personalidades para la simbiosis con los perros. Y el perro te ayudará, si quieres comprender, a mejorar tu mente y tus posibles miedos. Coach cuántico canino. Yo te lo enseño en Borja Caponi Academy. Cambia el humano, cambia el perro. Si no te dejas enseñar, estás perdido. Y el perro se llevará la peor parte. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Nos vemos. Y bueno amigos, dadle a like, compartid el vídeo, metedle cañita y ya sabéis que me podéis encontrar aquí en la web, aquí la dejo en la web, www.borjagaponiacademy.com para quien quiera aprender de perros de verdad. ¡Gracias!